Bad Bunny no pudo con la presión, ponen privadas sus redes sociales Hola, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando A pesar de que Bad Bunny tenía la mejor intención de empezar este 2023 bien cabrón Bueno, las cosas no salen como uno quiere a veces Y desafortunadamente Benito Antonio Martínez Ocasio ha sido cancelado en las redes sociales Esto después de protagonizar un bastante incómodo incidente de ira y enojo Al arrojar el celular de una fan directamente al mar Literalmente como lo estoy contando Los hechos habrían ocurrido el 1 de enero cuando el cantante se encontraba en República Dominicana Y una seguidora pues se acercó bastante a él para tomarse una selfie Sin embargo Bad Bunny sintió que estaba invadiendo su espacio Y muy molesto le retiró el celular de las manos para rápidamente lanzarlo al mar Como era lógico imaginarse, el video que inmortalizó el momento se volvió viral La gente empezó a hablar al respecto y la imagen pública de Bad Bunny sufrió un daño Que hasta el momento parece ser irreparable La gente lo empezó a cancelar hablando mal del artista Diciendo que había perdido el piso, que había perdido humildad Y que la fama se le había subido a la cabeza Incluso se aseguró que su popularidad en plataformas como Spotify se había venido abajo Entonces, ¿qué pasó? Bueno pues todo parece indicar que Bad Bunny no pudo con la presión El hate que estaba recibiendo en las redes era tan grande Que simplemente decidió cerrar al menos por un tiempo todas sus plataformas Así como lo escuchas El conejito malo está protagonizando una nueva polémica Al cambiar su cuenta de Instagram a privada Y agregar en su perfil de tuit Un extraño mensaje que dice lo siguiente Me van a extrañar Mientras que para algunos la actitud de Bad Bunny está siendo calificada como inmadura Otros más piensan que Bad Bunny está pasando por un mal momento E incluso se encuentran bastante preocupados por su salud emocional Manifestándolo en las distintas redes sociales Sin embargo, algunos aseguran que Bad Bunny es incluso capaz de sacar provecho de las peores circunstancias Y que el movimiento que lo vimos hacer en las redes sociales Tan solo se trata de una estrategia publicitaria Quizás para sacar una nueva canción La verdad no la sabemos Pero lo que sí te puedo decir es que no todo ha sido malo para el puertorriqueño Ya que hace tan solo unas horas se ha confirmado su participación para el festival de Coachella Así como lo estás escuchando, él acompañado del grupo de pop coreano Blackpink Encabezarán los primeros dos días de este famosísimo festival de música en el desierto de California El primer fin de semana del festival tendrá lugar entre el 14 y 16 de abril Y se dice que al menos hasta el momento la venta de boletos está prácticamente agotada Así que a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal Además no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima Chau! Chau!